bueno como se hizo de mansa porque cuando nosotros la compramos que era pero enojada brava esa era el diablo cuando uno la quería acercar ya la voy a mostrar por ejemplo amarrada la amarramos como cinco días pasó amarrada en un palo ahí le damos nosotros la comida del agua y todo pero ésta si usted se le acercaba a lo que el lazo le diera alcance ésta lo golpeaba porque cuando nomás la trajimos como era super mansita vean el pepe no pierde tiempo miren también no se aprovecha oportunidades que le da la vaquita hola hola mi gente por aquí andamos en un nuevo vídeo miren aquí andamos viendo las vaquitas que venimos a enchecarar miren por allá van subiendo las vaquitas por ahí vienen subiendo el tesoro ahí vienen todas allá miren cómo van corriendo miren ya le metieron lo que es el ganado a esta parcela de aquí enfrente miren cómo se mira de bonito por ahí van subiendo ya las vacas ya vamos a a comenzar a subir nosotros por aquí anda mateo ahí abajo está mi papi llamándolas y ahí vienen las vacas corriendo van con todo el mateo salía de enfrente miren las conejas web voy a miren el viejo pepe hasta ya bien no ha subido pues venga 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 ya llevan cinco días las vacas aquí miren y ya hoy si ya le bajaron algo hoy si ya le bajaron ya le hicieron entrada en partes que miren el pepe allá se cubre miren ahí el pepito se va aquí y estas locas qué diablos les pasa que en carrera quieren subir miren el tesoro hasta en carrera vienen por aquí vienen ya la mayoría allá viene subiendo pepe pero en este vídeo les voy a mostrar lo que es una de las novia gear para que vean ahora cómo está bueno cómo se hizo de mansa porque cuando nosotros la compramos que era pero enojada brava esa era el diablo cuando uno se la quería acercar ya la voy a mostrar por ahí enfrente va y les voy a mostrar cómo ha cambiado a la fecha porque hoy es una no es que sea así mansita pero pero si ha cambiado demasiado y ya les voy a comentar cómo hicimos nosotros para que la vaca llegara a ese punto ahí vienen subiendo ya miren ahí viene llegando la joroba y aquí están estas pero bien faltan otras porque faltan otro grupito ya vamos a agarrarles la chiva falta la piruja también falta la chiva de la piruja la de la joroba y ahí vienen subiendo ya pero por aquí está la niña miren estas novillas esta y esta cuando la compramos lastimosamente esta salió bueno seguís venía bastante pero bastante brava que cuando la llevamos al putrero la única opción que fue para mantenerla así la tuvimos amarrada la amarramos como cinco días pasó amarrada en un palo ahí le damos nosotros la comida el agua y todo pero está si usted se le acercaba a lo que el lazo le diera alcance está lo golpeado porque yo pensé que tal vez no tenía el valor de golpearme de golpearlo pero si está yo me le me abusé de la confianza y me tope demasiado entonces me pegó lo que es un gran cabezazo eso fue ya tiempo pero eso le cayó bastante bien a la vaca porque la tuvimos amarrada en las mañanas nosotros le echamos lo que es agua la bañábamos le damos comida y otra cosa que sirvió bastante y tal vez ustedes no me lo van a creer pero es el orín el orín de uno echarle lo que es el orín para que eso eso les ayuda pero demasiado y miren ahora cómo se hizo súper pero súper mansita miren aquí la puedo estar jugando me puedo jugar las chichas miren miren cómo quedó la mancita así es que y pues tal vez cuando vaya a parir vaya a ser brava tal vez eso es lo que yo presiento que cuando esta novia vaya a llegar a parir esta va a ser brava de nuevo pero la logramos amansar es bien importante no maltratar al animal porque si nosotros en ese tiempo que la tuvimos amarrada la hubiéramos golpeado le hubiéramos pegado entonces no hubiéramos hecho nada porque la hubiéramos puesto más nerviosa y la como les digo lo del orín es súper bueno eso es recomendable cuando usted tenga un animal bravo miren este amárrelo amárrelo unos días también hay que dejarlo con el lazo porque esta después de que la soltamos del palo después de la que la soltamos pasó como quiero ver pasó un buen tiempo arrastrando lo que es un pedazo de lazo ella pasaba arrastrando lo que es el pedazo de lazo y pues así poco a poco miren se amansó y esto era el diablo como les digo porque esto era el diablo ahí les voy a dejar unos vídeos creo que tengo uno ahí en la descripción lo voy a poner para que ustedes vean cómo era de brava porque si era súper brava esto no tenía no tenía compasión de uno si se le acercaba se le tiraba con todo y miren ahora cómo cambió había quedado arisca pero así poco a poco se fue avanzando y pues ahorita ya está más mansa y así son todos aquí miren aquí todas son mansa así que como les digo eso del orín es súper bueno si usted tiene algún animal amarlo manténgalo unos dientes amarrados este de las comidas bañe los écheles orín porque las bañadas también les ayuda bastante porque las 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 desestresa y pues así poco a poco miren conforme el tiempo va pasando ella se fue haciendo más mansa y ahora ya es bastante mancita a ver cuando vaya por ahí cómo se hace porque esa es la otra cosa que cuando ya estén paridas allí yo presiento que allí si nos va a tocar siempre lidiar con la misma brava pero ya ahorita ya se amansó miren pepe el pepito vienen como está de gordo miren como de gordo el pepito y ahí están las vaquitas ya vamos a entrar los chivos voy a ir a ayudarle a mi papá a subir a las demás vacas porque no han subido todavía ahí vienen estas miren estas se habían quedado la joroba anda bien desesperada se fijaron que llegó y después bajó porque la chiva no subía pero ahí vienen ya subiendo mira miren como van las chivas si van bonita papá así de abajo está grande todo el de aquí lo han arralado lo bajaron bien ah ahora niña ahora chiquero un chiquero mi niña mi blanquita la moneda vean hasta como vienen terminan muertas de cansancio por la subida y ya está como si nada que niña niña mansita va niña mansita la niña miren mansita la niña miren que chulada miren que chulada después de ser brava bravísima miren como quedó miren como se hacen mansita la niña y así son todas mansitas todas toditas miren hasta como le brinca la panza bien miren mansita también pura novia mansita todas las terneradas así bien porque como les digo al estarlas cuidando bien y pues estar pendiente de las vaquitas así se hacen miren miren esto este es el ejemplo más grande que la actitud puede cambiar miren el temperamento y todo niña que solo talle de mala tenés niña solo talle de quesos de esas que matan pero miren aquí chapiruja que bonito esta es la gran esta es la más pleitista miren el pleitista esta tiene el número uno pero no porque es bien mansita también ya ahí todas son mansitas miren por aquí está el pepe sombreándose el pepe miren ya van a ver el pepe quieren ver el pepe viejo viejito pepito cansado viejo vení 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 ay qué bonito está usted viejito miren el pepe loco bien bonito va el chivo creciendo con todo ahorita está bien cansado pero aquí se está sombreando miren qué bonito bien se deja tocar pero espere vamos a apartar la fortuna aparte fortuna aparte fortuna espérale que salga ahí ya está pase niña pase pase vamos a apartar la fortuna aparte la fortuna apártese 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 voy a ver para allí dónde está miren cómo va la estrella estrella miren miren cómo se deja tocar para que ustedes vean cómo pasó de ser qué bonito venga 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 a la fortuna miren ahí está la fortuna más niña niña cuando nomás la trajimos como era miren ahora súper mancita vamos a cortar más vamos a cortar mucho más miren qué macita miren qué chulada como cuántos días pasó amarrada como una semana que creen que eso la hizo manza no si oye de último comenzó a manzar pero si eso le ayudó también miren tirarlo miren mateo viene encaramado y así con todo súper mancita vean el pepe no pierde tiempo miren también no se aprovecha oportunidades que le da la vaquita miren ahí le está mamando con todo por eso es que tiene fuerza el pepe y solo mamando pasa y ya está aquí remasticando esa es mancita también la cola levanta toque a esta para esta a la moneda moneda cree que ya parida va a ser brava son los vacas bravas ahí ahí está la niña la cola levanta allá miren mira que chula vean que cosa seria pepito miren ahí está mamando dándole con todo y ahí están las vaquitas descansando sombreándose porque todavía está fuerte el sol para más tarde salir a comer bueno ya los chivos ya están bueno las chivas ya están encerradas miren aquí están ya blancanieves y la galleta miren miren chula 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 qué pasó mi niña ya comiste concentrado ya comiste bueno creo que hasta aquí vamos a dejar el video espero que les haya gustado no olviden suscribirse chula 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 Gracias.